Y esto es... Es Muro o Provecho Chico amante De la buena vida Se mueve con el mínimo esfuerzo Luzes de ciudad Y negocios nocturnos Cuando pide transportes Para ir a lo más alto No es para principiantes Su corazón es sensible El sentimiento es dejado al azar No hay lugar para acabar Pero si para empezar No me preguntes Astuto operador Astuto operador Astuto operador De costa a costa De costa a costa Rosa Se desachecando Pero ya lo está A través del norte Y al sur del cairano Amor ambiental Se está riendo con otra chica Y jugando con otro corazón Pone mucho en juego Pone mucho en juego Haciendo que los corazones duelan Y es amado en siete idiomas Noches Noches de romántas Y luces de rubíes Y en lo alto del cielo Que el cielo No hay oro Cuando caiga Cada caso Cada caso es clásico Nos engaña y traiciona Aun así lo necesitamos Licencia para amar Muy seguro sostiene Derritan tus recuerdos Y los vuelve oro Sus ojos son de ángel Pero su corazón es frío No me preguntes Astuto operador Astuto operador Astuto operador Astuto operador De costa a costa Rosa Se desachecando Pero ya lo está A través del norte Y al sur del cairano Amor ambiental Estuto operador Estudo operador Estudo operador Estudo operador Estuto operador, estuto operador, estuto operador, estuto operador